Disney Fuerza G, entrena y fortaleza a tu equipo de espías en el laboratorio especial. ¡Deslízate por el túnel! ¡Perfecciona tus artes marciales! ¡Prepárate para el túnel de viento! ¡Adelante equipo! ¡El enemigo está preparando el ataque! ¡Vamos Fuerza G! ¡A ganar! Fuerza G, figuras de acción y laboratorio de entrenamiento.